Hola, yo soy la doctora Sananda Moctezuma y trabajo en el Departamento de Endocrinología de la Universidad de Johns Hopkins, y en este video vamos a hablar sobre la tecnología para medir la glucosa. Tal vez haya escuchado el término medidor continuo de glucosa, pero no está seguro de qué se trata. Analicemos lo que debes saber. Un sistema de monitoreo continuo de glucosa, MSG o CGM por sus siglas en inglés, es un dispositivo que le permite monitorear de manera continua los niveles de glucosa en sangre. El MSG le ofrece a una persona con diabetes o a una persona que cuida a alguien con diabetes un modo fácil y rápido de acceder a los niveles de glucosa para el control de la diabetes. Como bien sabemos, controlar la glucosa es fundamental para esta enfermedad. Se ha demostrado que con los sistemas de MSG se ayuda a las personas a mantener los niveles de glucosa estables, a reducir episodios tanto de glucosa baja en sangre, hipoglucemia, o glucosa alta en sangre o hiperglicemia, y a disminuir los riesgos de complicaciones por la diabetes. A diferencia de los medidores de glucosa en sangre en tiempo real, el MSG le permite a usted saber no solamente dónde están sus niveles de glucosa actualmente, sino también dónde estaban e incluso saber hacia qué dirección se están yendo. Las mediciones del MSG pueden ayudarle a decidir qué comer y cómo ejercitarse. También pueden ayudarle a saber cuánto medicamento o insulina a inyectar. Puede monitorear sus niveles de glucosa en sangre con el receptor cuando se ejercita, cuando ingiere alimentos o bebidas, o incluso puede continuar monitoreando los niveles de glucosa mientras duerme. De esta manera, usted puede saber cómo afectan estas actividades su nivel de glucosa en la sangre durante el día y durante la noche. Toda esta información detallada le da a usted y a su proveedor de salud una mejor idea de cuáles son sus cambios con las necesidades de tratamiento y si se requiere hacer cambios en sus dosis de medicación para tratar azúcares altos o prevenir que vuelvan a ocurrir niveles de azúcares bajos. Un medidor continuo de glucosa tiene varias partes. Usted utiliza una parte el sensor contra la piel. Tiene una aguja diminuta que permanece bajo de la piel y mide el nivel de azúcar en sangre de manera constante. Esta información se envía a un receptor inalámbrico. El receptor puede indicarle si su nivel de azúcar en la sangre sube o baja y con qué rapidez cambia el nivel de azúcar en sangre. Puede visualizar los datos almacenados para ayudarle a identificar tendencias en su nivel de azúcar. Algunas bombas de insulina también incluyen un MSG. En este caso la bomba de insulina actúa como un receptor. La tecnología de los medidores continuos de glucosa cambia y mejora constantemente. En este vídeo repasaremos algunas cosas que debes saber sobre los MSGs. En la mayoría de los medidores disponibles en el mercado en los Estados Unidos es necesario cambiar el sensor. Según el sistema es posible que tenga que cambiar el sensor cada par de semanas. Algunos sistemas tienen sensores que duran entre 10 y 14 días y algunos medidores requieren incluso que se pinche el dedo para confirmar la precisión del MSG. Como ya dijimos, los sistemas de MSG incluyen un sensor, un transmisor y un receptor que trabajan en conjunto para registrar y proporcionarle la información que usted necesita. Otros sistemas de MSG requieren un lector que se utiliza para escanear el sensor a menos cada 8 horas para que no se pierda la información. También se puede utilizar una aplicación móvil para escanear el sensor y evitar tener que llevar un dispositivo adicional. El sensor es un dispositivo pequeño resistente al agua que mide los niveles de glucosa en el fluido intersticial de manera casi continua y se aloja parcialmente debajo de la piel. El sensor dura un tiempo antes de que sea necesario reemplazarlo y esto va a variar según el sistema. El transmisor es resistente al agua, es recargable o recambiable y envía la información de manera inalámbrica desde el sensor hacia el receptor o hacia un dispositivo inteligente compatible. El dispositivo transmite de manera automática o solo cuando se escanea el sensor. La información sobre la glucosa se va a transmitir sin dolor e incluso se transmite a través del arroz. El transmisor puede ir por separado o puede estar incorporado al sensor. El escáner o lector es un dispositivo independiente recargable más pequeño que se utiliza como un teléfono móvil en el momento 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 en el momento. Sorry about that. I said, okay, if I pause a second, the light just went off. So I'm just going to try. Como ya dijimos, los sistemas de MSG incluyen un sensor, un transmisor y un receptor que trabajan en conjunto para registrar y proporcionarle la información que necesita. Otros sistemas de MSG requieren que un lector se utilice para escanear el sensor al menos cada ocho horas para que no se pierda la información. También se puede utilizar una aplicación móvil para escanear el sensor y evitar que lleve un dispositivo adicional. El sensor es un dispositivo pequeño que es resistente al agua, que mide los niveles de glucosa en el fluido intersticial de manera casi continua y se aloja de forma parcial debajo de su piel. El sensor dura un tiempo antes de que sea necesario reemplazarlo, aunque esto varía según el sistema. El transmisor es resistente al agua, recargable o recambiable y envía la información de manera inalámbrica desde el sensor hasta el receptor o hacia un dispositivo inteligente compatible. El dispositivo transmite de manera continua o de manera automática o solo cuando se escanea el sensor. La información sobre la glucosa se va a transmitir sin dolor e incluso se puede enviar a través de la ropa. El transmisor puede ir por separado o puede estar incorporado al sensor. El escáner o lector es un dispositivo independiente que es recargable, que es más pequeño que un teléfono celular o móvil, pero que también puede utilizarse como una aplicación en su teléfono inteligente. La información se muestra de forma gráfica y se actualiza de forma constante con datos nuevos sobre su glucosa. La información en la pantalla también va a incluir flechas de tendencia con las que usted puede saber en qué dirección se mueven los niveles de glucosa y proporcionan datos previos, así como datos actuales. Toda esa información puede ayudarlo a usted y a su proveedor de salud a tomar decisiones sobre tratamiento. La principal característica de los sistemas de monitorización flash, que es uno de los dos tipos de dispositivos que existen en el mercado, es que no existe un transmisor. El sensor, que realiza una monitorización continua, almacena los datos hasta ocho horas y es necesario luego escanear este sensor con el lector para que transfiera la información. El Freestyle Libre utiliza este tipo de sistema y en sus primeras generaciones carecía de avisos en tiempo real para hipo e hiperglucemias. Esto cambió con las más recientes versiones, que incluso incluyen alarmas para estas situaciones. El segundo tipo de dispositivos es el sistema de monitorización continua. Estos incorporan el transmisor, por lo que los datos son enviados al receptor de manera constante. Cuando estos sistemas aparecieron por primera vez, su principal ventaja era la programación de alarmas cuando los niveles de glucosa se desvían de un valor preestablecido para la toma de medidas oportunas. Actualmente existen dos sistemas que utilizan monitorización continua, que son el Guardian y el Dexcom. Una de las ventajas de estos dispositivos es que expanden las posibilidades de medir el éxito. Y esto ya lo hacemos con la hemoglobina A1C, pero con los MSGs se introduce el concepto del tiempo en rango. Conocer los datos sobre su glucosa es una de las claves para mejorar el control de la diabetes. La mayoría de las personas con diabetes se realiza una prueba de sangre llamada hemoglobina A1C o simplemente A1C, una vez cada 3 a 6 meses. Los resultados nos muestran el promedio de glucosa en la sangre durante los últimos 2 a 3 meses y nos ofrecen un panorama general sobre qué tan bien se está usted controlando la glucosa en sangre. Sin embargo, la prueba de A1C no registra el tiempo en que la glucosa en sangre se encuentra por debajo o por encima de un rango objetivo. El MSG entonces ofrece una nueva manera de medir qué tan bien está alcanzando sus objetivos. Su tiempo en rango, TIR por su sigla en inglés, hace referencia al porcentaje de tiempo que la glucosa en sangre está dentro de un rango objetivo específico. Este rango objetivo puede variar, pero en la mayoría de las personas se encuentra entre los 70 y los 180 miligramos por decilitro. Tener información sobre qué porcentaje de sus lecturas están por debajo, dentro y por encima de su rango objetivo le va a permitir que su objetivo se consiga. El MSG brinda más información. El medidor de glucosa en sangre le ofrece un panorama en tiempo real informándole con exactitud cuál es el nivel de glucosa en sangre en ese momento. También nos va a establecer relaciones entre los niveles de glucosa pasados y futuros, ya que le puede dar más información sobre la historia, mostrando las tendencias actuales, las tendencias predictivas y las tendencias a lo largo del tiempo. Así como un furgón de cola se arrastra detrás de la locomotora, los resultados de los sensores de glucosa pueden ir un poco más atrás que las mediciones de glucosa en sangre. Es decir, con las lecturas del sensor de glucosa se le informa cómo estaba su glucosa unos minutos antes. Cuando el nivel de glucosa en sangre se encuentra estable durante un tiempo, los niveles de glucosa en ambos líquidos se equilibran y coinciden. Pero como la composición del líquido intersticial depende de los intercambios entre las células en el tejido y la sangre, cuando hay fluctuaciones existe un retraso de la intersticial respecto a la capilar por unos 5 a 15 minutos. Normalmente esto no debería afectar la capacidad de usar el sensor de glucosa para tomar decisiones sobre su tratamiento. Sin embargo, es bueno saberlo en situaciones en las que la glucosa puede alterarse con rapidez, como puede ser, por ejemplo, durante el ejercicio físico o, por ejemplo, cuando se ha inyectado una dosis de insulina para corregir una lectura alta de glucosa. Por otra parte, es posible que aún necesite funciones digitales. Algunos sistemas de MSG deben calibrarse para mostrar resultados correctos. Tal vez le aconseje su médico o su proveedor de salud que se haga funciones digitales en terminadas ocasiones, como, por ejemplo, cuando su sensor se está iniciando a menudo durante esas dos primeras horas posteriores a la inserción, o cuando las lecturas del sensor son bajas o altas, o si tiene síntomas o sospechas de que las lecturas no son correctas y quizás sus niveles en sangre son altos o bajos, distintos a lo que les muestra el sensor. Puede existir diferencias y no necesariamente tendremos el mismo valor en ambas mediciones. Le invito a que explore nuestra página web para encontrar más recursos sobre la diabetes y no olvide revisar nuestros otros videos en los que el Dr. Chen Cardenas explica qué es la diabetes y nos da pautas sobre cómo tratar la diabetes para prevenir sus complicaciones. Muchas gracias.